Cómo poner marchas manuales en Decryu2. Si quieres poner las marchas manuales, como por ejemplo puedes ver que yo las tengo, es muy sencillo y en este vídeo debería aplicar muy rápido. Déjame decirte que lo primero que tienes que hacer es pulsar el botón de Option. Cuando pulsas el botón de Option y esté dentro del menú, tienes que darle al R1 dos veces hasta que estés en Ajustes. Ahora, cuando estás en Ajustes, tienes que ir encima de Controles, le das a la X y tienes que poner en la primera opción Secuencial. Lo tendrás así. Tienes que poner Secuencial. Luego simplemente sales y ahora ya para subir marcha le das al R1 y para bajar marcha le das al L1 en caso de que tengas un marco. Y así sería. Espero que te haya gustado el vídeo, por lo menos que te haya servido. Si es así, te agradecería un me gusta y que te suscribieras. Hasta la próxima.